Uh, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver Siento tu amor Siento tu amor Siento tu amor Ay, tu amor Tu amor, 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 amor Siento tu amor Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Cuando se va de la casa Triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Cuando se va de casa Triste me pongo Ay, 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 ay Uuuu, siéntelo, síéntelo, síéntelo, síntelo Uuuu, sim perseverante Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver Siento tu amor Siento tu amor Siento tu amor Amor, amor, amor Siento tu amor Amor Siento tu amor Siento tu amor Siento tu amor